¿Tienes un background muy diferente porque vienes de muchas culturas? Bueno, mitad español y mitad italiano, igual más español que italiano porque, bueno, nací en Estados Unidos, en Orlando, pero a los cinco meses me mudé y me fui a España, o sea que crecí ahí con esa mentalidad y de verdad amo mucho esa tierra. O sea que, si tú me preguntas, yo me siento muy español, pero viví casi toda mi vida en Italia y también tengo raíces ahí, o sea que me siento 50% español y 50% italiano. ¿Sabes un poco del estilo del fútbol puertorriqueño? Yeah. Porque es algo muy singular, o sea... No sé si tienen un estilo de juego los puertorriqueños porque en verdad en mi equipo no había ningún puertorriqueño. O sea que había dos, pero nadie de los dos era titular. Nosotros teníamos un entrenador norte-irlandés. O sea que no era muy lindo de ver el juego de Puerto Rico adelante donde jugaba yo. Era un juego muy físico, muy físico, sí. Eran pelotas altas para el delantero que la giraba de aquí para allá, no era mucho juego de toque. Porque, aunque sí, teníamos jugadores que pudieron hacerlo, pero el entrenador no quería eso. ¿Cómo era la respuesta de la afición en Puerto Rico? Ah, fantástica. Fantástica. Yo creo que era... Para ellos era una fiesta, venir a la cancha y ver fútbol porque no estaban acostumbrados a ver eso. Y sobre todo el segundo año que logramos la semifinal de Conca Champions, yo vi esa cancha explotar de gente y fue algo que me quedará adentro toda la vida porque nadie se esperaba eso en Puerto Rico. O sea que estamos muy orgullosos de lo que logramos con el equipo y los fanáticos nos apoyaron siempre y empezaron a apreciar el fútbol en Puerto Rico. Y es una cosa que me gustó mucho. Mi primer año profesional fue a los 17, o sea que era el 96. Sí, el 96. Hace 14 años. ¡Guau! Yo empecé a jugar fútbol por la calle como a los 3 años, o sea que el 82, 83, 4 años o así. Sí, era diferente en Italia. En Italia los nenes no salen a la calle a jugar. Se invitan, se van de casa en casa y eso, pero en España era diferente. En España después de la escuela comías y todos para abajo a jugar todo el día y ahí empezó mi pasión para el fútbol. ¿Qué es la diferencia entre el fútbol europeo, el latino y el estadounidense? Ah, bueno, sí, no, es, por ejemplo, el fútbol italiano, italiano porque es diferente de las otras culturas de fútbol que hay en Europa, es muy táctico, es muy, lo importante es que no te metan gol. Luego una chance la vas a tener para marcar, eso es lo que ellos piensan y lo que ellos intentan hacer. ¿Para eso en el fútbol? Ah, eso fue de verdad, esto estuvo muy bueno. No, eso fue fenomenal. La gente acá no paró de gritar ni un segundo. La cancha estaba repleta y de verdad que fue muy emocionante. Y además nosotros cuando sentimos el galapó y el calor de la gente somos otro equipo. No nos gana nadie cuando estamos así. Y el mérito es de ellos también porque de verdad nos empujan mucho. Me encantó jugar en el PPL Park. Pues un saludo a todos los fanáticos de Ponte al Día y nada, hasta luego.